Bueno, yo siempre por esta fecha hago un balance también un poco de lo que es el curso, el año que hemos, el año 2023 hasta la fecha. En la asociación actualmente se han tratado, aparte de lo que ya estaban, en el año 2003 han sido en total 101 personas, entre enfermos y enfermas adictas y familiares, de los cuales cinco personas han sido adictas, o sea mujeres, y 42 adictos y 54 familiares. Os fijáis en los datos, la mujer todavía no arranca de ese paso. Yo sé que desde aquí les animo a que ese paso para pedir ayuda, porque yo sé que hay muchas personas, en este caso mujeres, que necesitan esa ayuda. Y fijarse también un poco que total 101 personas que han estado y que algunos siguen estando en tratamiento, ¿no? Haciendo un balance desde el nacimiento de la fundación de la asociación, pues bueno, en total han pasado por la asociación 702 personas adictas, 113 adictas, 729 familiares. En total, entre enfermos y familiares han sido 1.544 personas. Pero claro, este es un número que son las personas que vienen a terapias. Pero si lo multiplicamos por 20, que es el radio de acción que se puede tener, fijarse que se puede ir a una cifra bastante mayor. Calculo que casi 20.000 personas hemos estado dando cobertura de ayuda a los familiares, ¿no? Por eso digo que nuestra asociación siempre dará luz a las personas, siempre tenderá la mano a las personas con la problemática de las adicciones. Y la verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso. Estamos preocupados porque el inicio del consumo, ya lo decía yo hace bastante años, el inicio del consumo del alcohol, porque es que parece ser que banalizamos el alcohol, que es la puerta de la entrada de las demás drogas, ¿no? Está ahora mismo en los 12 años. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y a raíz de esos 12 años ya van probando no solamente el alcohol, sino el cannabis. Ya cuando son un poquito más mayores van esos rebujitos, van con la cocaína. En definitiva, ahora mismo el perfil que estamos teniendo son de chicos y chicas, jóvenes ahora mismo, que nos están entrando con una patología enorme. Es decir, tienen hasta trastornos cerebrales. O sea, esa patología dual que muchas veces tenemos que compartir y hacer las cosas como muchas veces decimos, ¿no? Pero no obstante, lo que nos importa a nosotros es que se den cuenta y pidan ayuda, ¿no? Y luego después de aquí lo vamos orientando. Primero, primero hay que dejar el alcohol y luego después vamos tratando todas las sustancias y también los comportamientos conductuales que también es muy importante. Gracias. 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 desde la Fundación hasta ahora presente, que la Asociación siga ese camino.